Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, Es inevitable que sucedan escándalos, pero hay del que lo provoca. Al que escandaliza a uno de estos pequeños, más le valdría que le encajaran en el cuello una piedra de molino y lo arrojasen al mar. Tened cuidado, si tu hermano te ofende, repréndelo. Si se arrepiente, perdónalo. Si te ofende siete veces en un día, y siete veces vuelve a decirte lo siento, lo perdonarás. Los apóstoles le pidieron al Señor, Aumentanos la fe. El Señor contestó, Si tuvierais fe como un granito de mostaza, diríais a esa morera, Arráncate de raíz y plántate en el mar, y os obedecería. Hermanos queridos, esta palabra, este Evangelio de hoy, es impresionante porque, no sé, por lo menos yo lo cojo así, no sé, me ayuda muchísimo. De verdad, todos los lunes, es como un mapa, ¿no?, como una ayuda impresionante para entrar en esta semana. Y esta palabra de hoy, a mí me ha agradado un montón. Dice una cosa, cuidados con vosotros. Cuidados, cuidados. Pongáis atención, hacéis atención. Cuidados. ¿Por qué cuidados? Guardados vuestras espaldas, más o menos en ese sentido. Y también guardados de lo que... O sea, mirad bien, estáis atentos, cuidados, con lo que sale de vuestro corazón. Que es la misma cosa. ¿Por qué? Porque la vida supone un combate. Una lucha. Nuestra vida es una lucha, es un combate. Esa semana será un combate. Estamos en la arena. Y por haber sido llamados, elegidos, hemos sido enviados a vivir seriamente nuestra vida dentro de las llamas de este mundo, luchando, luchando, ¿para qué? ¿Y cómo se puede luchar? ¿Cómo se puede... ¿Por qué luchar? Luchar porque Dios te quiere. Para no perder la gracia. Para no perder el amor de Dios. Lo que siempre repite Kiko, al huello. Hijo, amar a Cristo. Amar a Cristo es la única cosa. Todos los demás, vanidades a las vanidades. Luchar para amar a Cristo. Para no perder su amor. Para que su amor pueda llenar nuestra vida, verdaderamente. Y eso nosotros lo estamos experimentando, lo experimentamos. El cristianismo, la llave del cristianismo es el perdón de los pecados. Si vais a leer en los Hechos de los Apóstoles, todos los querigmas, hablan del perdón. Jesucristo ha resucitado para que fuera predicado a todos vosotros el perdón de los pecados. El perdón de los pecados. Y si Cristo no hubiera resucitado la muerte, ¿eh? Dentro de los muertos, nosotros todavía estuviéramos dentro de nuestros pecados, dice San Pablo. Ahí es el punto. Por eso, al centro de la palabra de hoy, está el perdón. Siete veces. Siete veces. ¿Qué quiere decir? La plenitud. Siete. La plenitud. Los siete pecados capitales. Dios ha perdonado en Cristo todos tus pecados. Te perdona constantemente. Y es lo que tú experimentas en la iglesia. Porque el perdón, que es un hiperdom, hiper en griego, quiere decir más, 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 ¿no? Superlativo. Entonces, un don total. Eso quiere decir el perdón de Dios. Es un don total. Y quién ha recibido, y nosotros ayer, por ejemplo, en la Eucaristía, hemos recibido este don total. Mas lo recibe a hoy. Al despertarte, has recibido este don. Porque Dios te quiere. Y se entrega completamente a ti. Entonces, ¿quién ha recibido este don? ¿Quién experimenta este don? Este don infinito, que es el perdón, que borra todos los pecados. Y sabemos muy bien que no es el perdón humano lo que recibimos. Que borra, no, y no olvida, por ejemplo. Que dice, bueno, no ha pasado nada, vale, pero todavía sigues pensando y sin olvidar. No, no. Dios perdona olvidando los pecados y dándose una gracia de la vida nueva. Ese es el punto. El perdón supone el don de la vida nueva. En lugar de la vida vieja, de la vida pagana, de la vida en los lazos del pecado, de la mentira, una vida nueva, una vida cristiana. Luchar, combatir, estar cuidados, para que la vida mundana, para que el demonio, no vuelva a acogerte y engañarte. Es una milicia. Es un combate fuertísimo. Es el combate de la fe. Por eso habla de la fe. Está todo ligado, hermanos. Parece que son cositas puestas allí, pero como en el Evangelio también era un manual de la predicación de la iglesia primitiva, entonces eso no es que, ah, sí son varias palabras, no, 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 no. Todo está ligado. Todo está ligado perfectamente. Como un tejido maravilloso. Entonces, dice, la fe. La fe que, que no es que hay que, o sea, la fe no se aumenta. La fe, o hay o no hay. Hay o no hay fe. Hay o no hay una vida nueva. Hay o no hay una visión celestial, sobrenatural sobre la historia. O sea, o tú ves en la historia, ¿qué cosa? Esto. Decir a la historia, frente a la situación, es decir, a un árbol que está normalmente plantado en la tierra, que se arrastre de allí y se pueda plantar en el mar. O sea, en un lugar innatural. Y nosotros lo vemos como algo sobrenatural. Es algo que la razón la supera. Algo que supera la razón. Quien está encastrado, quien está allí en su razón, no lo puede aceptar. Pero la fe puede crecer. No aumentar, más crecer. En el sentido madurar. Hasta llegar a ser una fe adulta. Es una semilla pequeñísima. Dentro de un hombre pequeñísimo que eres tú, que soy yo. Y en la iglesia crece, crece, crece. Hasta decir esto. Pero, ¿y qué es decir esto? Es la batalla. La batalla, estar cuidados, tener esta batalla, es esto. Precisamente esto, hermanos. Es decir, a este árbol, levántale de allí y ponte en el mar. Ah, plántate en el mar. En el agua del bautismo. Espera que, dice que es inevitable que haya escándalos. Claro. Nosotros escandalizamos. Somos pecadores. Ah. Pero hay de ti. Es un lamento fúnebre. Es llorar. Cristo llora. ¿Para quién produce escándalos? A los pequeños. ¿Quién son los pequeños? Los pequeños son los que han empezado a creer en Cristo. O también los pobres que no conocen a Cristo. Tu marido, tu mujer, tus hijos, los compañeros del trabajo. Son todos los pequeños, pequeños hermanos queridos, que tú puedes escandalizar. El combate verdadero es esto. De recibir la gracia y el perdón y guardarlo, defenderlo. Porque si el demonio vuelve otra vez, tú escandalizarás a tu mujer. Si el demonio logra hacerte escandalizar, es decir, caer, porque eso quiere decir escandalizarse. ¿Caer dónde? En el pecado, claro. Pero antes de caer en el pecado te coge la mente. Te coge la razón. Te engaña. Eso. Te hace caer con la cabeza. No es posible, Dios no me quiere, esa situación es absurda, yo no puedo entrar allí, me han hecho daño, me han hecho injusticia, yo no puedo estar, no merezco esto, no es una víctima. Lo que sea, lo que yo vivo, lo que vivimos todos los días. El demonio dice, todo esto, revelate. Tú no eres digno, no es apropiado a ti, para ti eso, que estás viviendo, una mierda total. Si logras hacerte caer, con un sofismo, con una mentira, tú te conviertes enseguida en un escándalo para los demás, en un escándalo para tu marido, para tu mujer. Por eso se estropean los matrimonios. Por eso. Porque uno se convierte en escándalo al otro. Es inevitable, dice el Señor. Es un idealista. Entonces, allí, da la palabra fundamental, la donde tú puedes ver a Cristo. Donde la fe nos hace ver a Cristo. Para este hombre, para este hombre que produce escándalos, antes, como es inevitable, porque somos débiles, porque el demonio es muy, muy listo. Entonces, antes que tú producas un escándalo, te conviertas en un escándalo para el otro, antes de esto, escucha, eh, antes que ocurra eso, es mejor que te ponga una piedra al cuello y seas tirado al mar. Si, antes de pecar, antes de ser engañado, antes de convertirnos en escándalo, es mejor que nuestro hombre viejo muera. Entonces, todo lo que destruya nuestro hombre viejo, todas las humillaciones, el último lugar, las injusticias, todo lo que no... Tu mujer, escucha, tu mujer, ¿cómo te habla tu mujer? Si tú lo acoge, no vas a escandalizar a tu mujer, vas a ser un medio de salvación para tu mujer. Sin embargo, si tú te pones frente a tu marido, con rencor, porque el demonio ha logrado engañarte y te ha hecho caer, tú te conviertes en una piedra para que tu marido, tu mujer, se tropece, tropeces allí y caiga, se destruye todo. Y los hijos que han pensado darte no pueden venir, porque ya no te vas a unir, ya estás separado, en casa, lo que sea. En la vida maripoña, en cualquier cosa, en la misión, con aquella familia, con los peligreses, con el equipo, con lo que sea, o como suegra frente a tu nuera, lo que sea. Con cura, con otro cura, con el párroco, con el obispo, con los catequistas, lo que sea. No, acepta. Esta es la fe. Esto es ver un árbol plantarse en el mar, una cosa sobrenatural. Ver en el mal que viene a mí, en las humillaciones, en lo que me destruye, la gracia para que yo no escandalice el otro. Reconocer en lo que me está destruyendo, lo que me está salvando. Y está salvando al otro. Y impide al otro descandalizarse por mí. Ojalá yo pueda ver esto todos los días. Al último lugar, fantástico. Es que nadie te consulta, nadie piensa contigo. ¿Qué forma de ser cura eso? En la misión, mira. ¿Qué cura eres tú? No contas nada, no vales nada. Nadie... Perfecto. Perfecto. A través de mí el Señor dará de comer, dará la palabra, dará los sacramentos. Luego, por lo que soy yo, por lo que es mi hombre viejo, mejor que muera, antes de convertirme en un escándalo para los hijos de las familias que están conmigo en misión, o las familias mismas, los hermanos. Pero esto vale para todos. Ah, esta es la forma nueva para vivirlo. Porque Cristo, antes de ser para ti un tropezo, antes de ser para ti un escándalo, el juicio que era justo, que te hubiera hecho caer, tú muérete, tú al infierno, que esto era justo y que nos hubiera escandalizado en el camino hacia el cielo porque no lo merezca, ¿no? Él, o sea, Él ha muerto. Él ha muerto. Él ha entrado en el agua. Él. De la muerte. Para que tú, para que tú no mueras. Para que tú puedas entrar en el cielo. Para que tú no tengas escándalos en el camino de conversión. Fantástico. Entonces tú puedes vivir así. Que el Señor nos dé a vivir así toda esta semana y toda nuestra vida, hermanos. Con este ojos de fe frente a los hechos. Frente a las personas. Frente a tu mujer, a tu marido, a tus hijos. A tus padres. A la misión. A la soledad. Al cáncer. A todo. Feliz día. Feliz semana. En la lucha.